La Semana Nacional de Educación Financiera es el evento más importante de su tipo en México. Este gran evento es organizado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, la CONDUCEF, en coordinación con otras instituciones públicas y privadas, así como con autoridades financieras. Para este año el formato del evento será híbrido, presencial y virtual. Muchísimas instituciones, entre ellas buro de crédito, instituciones financieras, públicas, privadas, sociales, pondrán a disposición de todas las personas todo lo que necesitan saber sobre el reporte de crédito, temas sobre créditos en general, tarjetas de crédito, débito, ahorro, retiro, temas de inversión, prevención del fraude, presupuesto, crédito fintech y muchas otras cosas más. La Semana Nacional de Educación Financiera tendrá su sede central en el Complejo Cultural de Los Pinos en la Ciudad de México del jueves 26 al domingo 29 de octubre en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y contará con dos auditorios y 72 stands con los diversos participantes. En esta edición, la décimo sexta edición, el evento contará con más de 800 pláticas y conferencias en las que el público puede participar y también se van a transmitir por medios remotos de comunicación en instituciones de educación superior y también por las redes sociales, así que hay que estar muy pendiente de eso. En el caso del buro de crédito, se estarán impartiendo decenas de conferencias que abarcan un temario muy amplio, por ejemplo, la capacidad de crédito, el ciclo del crédito, el reporte de crédito especial, las aclaraciones, el MISCO, la prevención del robo de entidad, la administración del riesgo y muchísimas otras cosas que son muy interesantes, como por ejemplo, cómo sanear un reporte de crédito después de meter la pata. Y si no alcanzaste a tener una conferencia presencial o remota para tu centro de estudios, asociación o empresa, ¿qué hacer? Pues es muy fácil, puedes solicitar esta conferencia gratuita escribiendo al correo electrónico contactoburo.com.mx. Ya que estamos hablando de educación financiera, les recomiendo también visitar la página web de la Conducef, que es www.conducef.gov.mx y con ser toda la demás oferta educativa que ofrece esta institución. Ahí encontrarás infinidad de materiales de educación financiera para distintas edades, diplomados y hasta una revista que se llama Proteja tu Dinero. La verdad, no hay pretexto para no ampliar nuestros conocimientos en temas financieros y lo mejor es que es de forma gratuita. Amigos y amigas, se despide de ustedes. Wolfgang Erhard, vocero nacional de Buró de Crédito. Hasta la próxima cápsula. ¡Gracias!